Me puedo ver en tus ojos, en tu mirada Que larga, que nos juzguen a la ligera Que nos tiran en una hoguera No entienden nada Porque te amo, hice bien que no seré malo Porque te amo, mi vida como en tus manos Lo hice, mi amor Lo envío a nuestro amor Y que todos lo sabemos ser Porque los sueños que vivimos pueden más Que lo que digan todos los demás Lo envío a esta pasión Y que nos vayan a olvidar Y que peor es no saber detener Por un amor de carne viva El corazón Si es desorientada, piensa en mí Cuando el cielo caiga al suelo Piensa en mí Si una lágrima te rompe el corazón Y el amor Piensa en mí Piensa en mí Cuando estés de cara al cielo Piensa en mí Si precisas un consuelo Piensa en mí Piensa en mí Si te falta algún te quiero No lo olvides Por favor Piensa en mí Piensa en mí Piensa en mí Que no yo voy contigo Onde quieras Onde quieras Hasta el fin No lo olvides No, niigning En la zona del suelo suena con patrón, en las raíces soy su nombre primera que te escondiste. Mi vida querida, mi vida no te espera nada, en cambio yo te ofrezco mi vida. No solo una vida, mi vida te olvida, mi vida no te espera nada. En cambio yo te ofrezco mi vida, mi vida no te espera nada, en cambio yo te ofrezco mi vida. En cambio yo te ofrezco mi vida, mi vida no te espera nada, en cambio yo te ofrezco mi vida. No solo sabemos que este amor por aquí viviendo, voy a llevarnos de cabeza el mismo entiendo, y aunque nosotros estemos condenados, si de algo hay que morir, quiero morir, mi amor, pero a tu lado viví. No solo una vida, mi vida no te espera nada, en cambio yo te ofrezco mi vida. No solo una vida, mi vida no te espera nada, en cambio yo te ofrezco mi vida, mi vida no te espera nada, en cambio yo te ofrezco mi vida.